Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando la rebelión, en el día de la prueba, en el desierto. Cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que los lleve a despertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nuestro y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado de mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Soy el Padre Cifranco y vamos a exponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra, que nos invita a ver ese gran milagro que el Señor hará en la vida de este hombre que sufre y lepra. Por eso, dispongamos nuestra torreza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Segundo. San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó a un leproso suplicándole y puesto la rodilla le dice, si quieres puedes limpiar. Compadecido, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le escribió al instante, prohibiéndolo severamente. Mira, no digas nada a nadie sino vete. Muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que te prescribió Moisés para que le sirva de testigo. Pero él así que se fue. Se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para ver estas obras grandes y maravillosas que el Señor hará en el pueblo rey. De salvar, de compadecerse, de ayudar a sus hermanos y ver estos grandes testimonios que hablan de las maravillas del Hijo de Dios. Espíritu de Dios, porque nos haces conocer esos misterios de amor. Que nos invitas a ver grandes bendiciones que se han dado a través de la Palabra, pero también a través de la Historia. Esos grandes milagros, los prodigios en el nombre del Hijo de Dios, que ha venido a salvar a la humanidad. Darnos ese sentido de vida, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos este texto que es bellísimo. Porque vendrá alguien que está enfermo. Y no es cualquier enfermedad, es la lembra. Es una enfermedad donde vemos que se va cayendo a pedacitos de su cuerpo. Como que se pudre y se va cayendo. Veremos que este leucroso no duda en acercarse al Señor Jesús y mire lo que hace. Le suplica y se pone de rodillas. Le dirá, si quieres, puedo limpiar. El Señor Jesús, que se compadece, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, quiero, queda limpio. Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Veremos que la enfermedad en el pueblo de Israel era signo de rechazo, de exclusión. El que se encontraba enfermo, era porque, o llevaba un pecado de sus padres y repercutía en él, o era un pecado personal que lo llevaba a tener una enfermedad. Y también cuando alguien tocaba a un enfermo, quedaba impuro. El Señor tocará a este leproso y quedará sano. El Señor le despirá al instante, prohibirlo seriamente, que no le dijera a nadie, sino que tendría que ir ante el sacerdote para recibir ese rito de purificación y de nuevo ser aceptado en la comunidad, junto con sus hermanos. Y era también para dar testimonio. Pero este hombre, que ve esta gran bendición en su vida, este gran milagro, no calla. Porque su alegría lo lleva a anunciar las maravillas que acontecen en Jesús, el Hijo de Dios. Pero él, así que se fue y se puso a pregonar con entusiasmo de aburrir la noticia de amor, que ya Jesús no podía entrar en las ciudades, sino iba a lugares solitarios. Pero veremos que una cantidad grande de personas se acercaban a Él para escuchar, para encontrar esa paz en sus corazones. Le preguntó a otros, si buscaban el milagro no más. El Señor, a través de la predicación, lo que realmente quiere es que haya un camino de vida, esa vida espiritual, esa gran bendición que nosotros estamos viviendo. Porque en Jesús hemos encontrado la vida. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas, donde nosotros damos testimonio de su amor. Ahora vamos a orar, con esa fe y esa confianza, de los grandes milagros y prodigios que acontecen en el Hijo de Dios, así como lo habíamos visto a través de su santa palabra. Crees en el Señor, Él hace cosas grandes y maravillosas, pero sobre todo quiere tu corazón. Para que así, podamos ver grandes bendiciones, que han acontecido en la palabra, en la historia de la Iglesia. En este siglo XXI, en cada uno de nosotros, porque hemos visto la gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Padre del Cielo, te damos gracias, porque estás siempre con nosotros. Y que has enviado tu Hijo, Jesús, para salvar a la humanidad. Para que en las palabras del Señor Jesús, encontramos ese sentido de vida. Que ha venido a limpiar nuestro corazón. A sanarnos de esos sentimientos negativos. O esas situaciones, que han acontecido de dolor, de tristeza, de angustia. Lo que sabemos, que si abrimos el corazón a Dios. Que entendemos las palabras del Señor Jesús. Nuestra vida se llena de gozo, de esperanza, de fe, de confianza. Porque Señor, las obras grandes y maravillosas. Es que para eso nos venían. Para que nosotros podamos contar al mundo sus maravillas. Lo importante, es que seamos fieles a ese camino. Verdad y vida. Porque somos hijos de Dios. Instrumentos de su amor. Y que a través de la obra de la organización. Muchos puedan acercarse al camino a la fe. Para despojarse del pecado. Para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y poder entender ese llamado especial que queremos enhorazgo. Para que así, vamos a transmitir bendiciones, regalos, a nuestros hermanos. Porque hemos nacido para contar sus maravillas. Enseñame a usted con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que se nace de ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Ahora yo te invito. A que cuentes esas hermosas maravillas que el mismo Señor ha hecho en nuestras vidas. A través de un comentario. Si lo puedes hacer en un video en tu red social. Es decir, mire. Vivía esto. Tenía esta situación. Pero el Señor Jesús tocó mi vida. Experimente este regalo. A través de un sueño. Viví esta experiencia de fe. Alguien vino y a través de la predicación. O a través de ese sacerdote. Porque eso nos edifica unos a otros. Y que bello es vivir nuestra fe. Contando las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Bendiciones.